¡Hola, hola, curiosos! ¿Cómo están el día de hoy? Bueno, pues yo estoy contenta. La verdad es que este video es un poco improvisado. Como sabrán, el día de hoy hicimos un live transmitiendo lo que dijo el ministro de Salud y pues se los puse en pantalla y todos estuvimos conviviendo, estuvimos haciendo preguntas y respuestas. Saben que me encanta, les expliqué un poquito cómo funcionan las nuevas cosas del canal. Muchas, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes y los que estuvieron pues ahí participando. Y en este video les voy a hacer un pequeño resumen de lo que se platicó hoy. La verdad es que decidí hacer el resumen porque me percaté que el live tiene mucho ruido y soy muy piqui para eso, entonces sé que es incómodo ver un video así. Así que básicamente te voy a dar lo que se dijo, las novedades y empecemos porque pues básicamente la última etapa de restricciones se dará el 22 de octubre. Ahí es cuando va a empezar el New Normal para Irlanda. Como saben, muchas cosas aquí ya están abiertas, bares, restaurantes, cafeterías, lugares donde te cortan el cabello, tiendas de retail. Pero a partir de mañana, todo lo que es septiembre, pues va a empezar, por ejemplo, el transporte público a trabajar a su máxima capacidad, a su capacidad total más bien. Como saben, fue como se fueron levantando y era como de ahora está trabajando al 25%, ahora al 50%. Bueno, pues ya mañana ya el transporte público queda liberado totalmente. Entonces, en este mes de septiembre, esos van a ser algunos de los cambios. También se espera que pues la gente pueda retomar las actividades, regresar a sus lugares de trabajo y en este mes también se pretende que los lugares que permanecían cerrados ya puedan empezar a abrir también. Todo lo que son actividades sociales, como puede ser reuniones, bodas o funerales, también van a aumentar su capacidad. Ya puedes hacer reuniones en casa con tus amigos. La mayoría de la población ya está vacunada. Como decía el ministro, la verdad es que esto es un paso importante para Irlanda porque pues es una decisión importante para ellos. Básicamente, el tomar el riesgo de ya levantar totalmente todo el 22 de octubre es como una cuenta regresiva. Entonces, estamos ansiosos porque ya todo regresa a la normalidad. Se van a tener que seguir utilizando mascarillas en tiendas de retail y transporte público porque son lugares muy cerrados. Eso se tiene que tomar en cuenta, pero pues básicamente ya todo va tomando su ritmo. Se quiere que la economía se reactive. Entonces, pues estas son las medidas que se están tomando. Es un resumen bastante corto, como les decía en el live. La verdad, esperaba que se hablara un poquito más sobre a lo mejor los viajes. Respecto a los cursos de inglés, que era básicamente lo que todos estábamos esperando, pues la verdad es que no se dijo nada. Entonces, vamos a estar pendientes. Esperemos que ya mañana que me den el detalle del levantamiento, pues se mencione algo al respecto. Como saben, algunas escuelas ya abrieron de manera presencial face to face para gente que ya está en Irlanda, pero ahora estamos esperando los de nuevo ingreso que vienen de afuera. No se preocupen, pues yo como veo las cosas y ya analizando si el 22 se espera que ya prácticamente sea el new normal, pues me haría pensar que para de esa fecha en adelante ustedes ya podrían ingresar a Irlanda. Pero esto no es una noticia oficial, o sea, es una suposición. Hay que ver cómo avanza todo este mes, pero al menos ya se ve un plan también. Tómenlo en cuenta, si estás próximo a comprar tus boletos de avión, pues yo les había recomendado justamente que se esperaran a finales de año y por muy pronto, pero que de preferencia a principios del próximo pueden ir preparando su viaje, pueden ir ya más o menos tendiendo una fecha estimada de vuelo para que se vayan organizando. Cuando ya esté la noticia oficial, ten por seguro que te lo voy a hacer saber, así que te invito a que estés al pendiente. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas del detalle. También te invito al Discord, donde es totalmente gratis y estamos platicando y haciendo como un poquito de convivencia. Les estoy también preguntando sugerencias de qué hacer, así que ahí podemos estar más en contacto. Mis redes sociales, suscríbete, les mando un gran abrazo y manténganse curiosos.